Hola mi gente, bienvenidos a un video más Hoy volvimos donde doña Vilma La Yesli anda toda esquilina Una a su media trenza, le dice Vamos a ver si la... Bien, ahí está, porque está abierta la puerta Vilma, ¿cómo está? ¿Estamos mejor? Bueno, disculpe que dice el niño que me vio usted Yo no la vi ¿Cuándo? Un día que venía de donde el doctor ¿No la vi? Yo fui ¿Vos? Ella fue Ajá, yo fui Ajá, y vine a buscarla hace como tres días Sí, todo esto me está diciendo el doctor Y me manda el número, pero dije yo, ahorita no creo que no la encuentre Dije yo Me mandó el número para que le llamaran otra vez, mejor venir así Ya sabiendo que está aquí, ¿verdad? Sí, gracias a Dios que le mandaron una ayuda y venimos a Gársela, miren ¿Ha estado más o ha estado mejor? Yo he ido cuatro veces muerta la que estaba de una vez ¿Después de que vine aquella vez que la llevé en la cama? Sí Ajá, entonces sí ha estado malo No, no estoy con la presión de azúcar a 13 Muerta más tarde, ¿verdad? Sí, gracias a Dios, va que Dios todavía lo tiene aquí No me he acostado Me he acostado Pero lo bueno es que ahorita me he levantado Sí, me he levantado Sí, gracias a Dios, como no tengo que mirar a mis cocas, ¿verdad? Mira que estaba ahí Y ahí van a ver todo el vio Vaya, tiene que encernar Siempre que vengo aquí hay aire No, solo va, si me pongo lo que pasa es que como hoy hay aire Y andamos en la moto Y para andar en la moto, si como andáis, cuesta A ver Ah, de la que estaba, platita Sí Tres señoritas tienen aquí Sí, tres señoritas Ella es la mamá de la señora Sí Sí Ay, pero no parece Es la primera Sí Pues aquí estamos siempre en la misión Ahorita para la carbonera vamos Ah, para allá vamos Y de una vez te dije, voy a aprovechar a pasar La muchacha de la carbonera no lo vio ¿Quién? Una que andaba como que... Pero las pelas tortas, ¿no? ¡Ah! ¿Ya lo cortó aquí? No, pero ¿vimos de aquí por alguna vez? Sí, lo puede que vimos Mira, callado Ya vamos a ver No, ya no vino entonces No, ya no volvió Como está lejos también Y hubiera que ahí le cuesta la gente salir Que dice Toto de que ella vende sus cositas Sí, vende Sí, pasa vendiendo Ajá Es muy humilde la muchacha Sí Sí, es bien así Pues ahí va bien Como dijo el suscriptor Verdad, solo dijo Que le diera gracia a Dios A usted doña vino Porque él no le gusta que le mencione el nombre Que él dice que las bendiciones vienen de arriba Del cielo Porque como hay gente como yo le digo Que no le gusta que lo mencione uno Pero Dios los conoce Y él pues ha ayudado a muchas personas también A pesar de que no es de aquí el país de nosotras Bayerle Sí, ajá Él ha apoyado bastante en nuestro canal Y le agradecemos mucho porque ¿Ah, no es de aquí de Guata? No, es de El Salvador Ah, no pasa nada ¿Hace usted de allá? Sí, de Santa Ana De Santa Ana Pues que Dios me lo bendiga también Porque sin conocerlo a uno le ayudan Sí Ajá, sí, exacto Y la mayoría de personas Si no, es la gente que da la mano Ah, sí Contado, va Sí Contadito Y yo sé que Dios le apuese también En el camino Para que ande ahí Gracias a Dios, mire Lo importante es que no estén alentadito Porque si no, no puede salirlo también Él mandó 40 dólares Que son 312 Algo así, va 312 Y aquí está, mire Uno Dos Tres 310 No sé la más No, no porque me gusta Entregarlo a cabal Este Dios me lo bendiga ahí a él Y le siga multiplicando ¿Verdad? Porque no es ¿Él fue el que mandó la vez pasada? No, es la primera vez que le manda a usted Sí Pero igual Sabemos que Dios Cuando Dios toca los corazones ¿Verdad? Dios me lo bendiga y que me dé de más Sí Por su mundo Porque sin conocerlo aún no ayuda nada Sí Y como usted también gasta mucho medicina, va Ay, sí Y estoy andando estoy porque me he descasado No tengo el doctor También Y esto es que estoy yendo al hospital También Me dejaron 10 exámenes Sí, exámenes de cualquier cosa Sí, debe ser sangre Sangre Y esos exámenes los van a cobrar en el hospital, o no? Sí, pero los van a cobrar Por menos, va Porque no pasé con los trabajadores, etc Ah, sí Ahí siempre ayuda cuando es así Ah Pero igual, siempre necesita, va Porque usted solita, como le decimos nosotros ahí, doña Vilma solo está con su nieto aquí Ella si no es Oscar, que la apoya, ¿verdad? Porque Oscar bastante le ha echado la mano ahí Y como yo pienso que él hasta que el día que usted no esté, él va a dejar de, pues obviamente de ayudar, ¿verdad? Porque yo no me muero Y muchas gracias a él ahí, porque es ahora la persona que se va a tomar un cargo que no, que no lo es nada de él, pues miren Sí Sí Sí, eso lo que me tiene es linda, le digo a todo, cuando me quiero, no quiero hablar, como le digan antes, un parque necesito Ah, le tienen que avisar con tiempo Sí, pero no creo, como yo le digo la vez pasada, le dije yo la vez pasada, que aquí hasta que no construyan, no, no creo que le digan vayas No, no, a ver qué dice Lo primero es que no Él es el de todos Porque ya usted tiene mucho cariño estar aquí, ¿ya? ¿Ya se acostumbró? Sí, yo siento que es mío Sí, porque uno le da cariño donde está uno viviendo ¿Un año tiene, o no? Ya tengo más de dos años de estar aquí Ah, ya tiene dos años Como tonto me estuvo aquí Sí Sí, tanto, no me fui yo, estoy contigo Y ahí me volví a regresar De verdad Sí, volví a regresar Sí, ha estado bastante ¿Y usted qué tal con su operación? ¿Bien? Ahí bien, gracias a Dios, ya no me duele, viera qué satisfacción siento, ¿va? Sí Porque yo no dormía del dolor que me bajaba la gastritis Como a mí me daba dolor de gastritis, por lo mismo, ¿va? Y ahora yo paso la noche tranquila Porque eso es lo que le afecta a uno, el dolor Es cierto que a veces le hacen malas comidas a uno A mí me hacen mal a veces porque como ya no tengo el colador, ¿va? Que es la vesícula Pero ahí estoy bien, gracias a Dios Sí Y había una hermana que me decía Uy, si usted me dice, ¿por qué muy luego anda caminando? Porque yo a los quince días yo andaba vuelta y vuelta, ¿no? Yo paro en tres meses y yo así, miren, me dice Pero es que no todas somos iguales No, es que nunca vale ejercicio al cuerpo, ¿no? Sí Es como cuando a uno le hacen su sabía Hay mujeres que no se enderezan para nada, yo me fijaba Sí Y uno tiene que hacer ejercicio porque queda uno todo así Todo así Pero Dios es el que siempre está hablando en la vida de uno Sí Muchas gracias por aquí Sí Y cualquier ayuda siempre para doña Vilma, ya saben, yo se la vengo a dar con gusto Como decimos siempre a la misma Biblia, yo lo digo, a la viuda me quiere desampararla Sí Es un mandato que tenemos que hacer Tal vez no seguido, pero por lo menos estar ahí, ¿verdad? Sí Y muchísimas gracias a todos Y entonces volvemos, doña Vilma Bueno, mi gente, hasta aquí vamos a dejar este video Adiós Hoy ando llevando chofer Hoy ando llevando chofer, miren, mi gente Ando llevando chofer porque a veces yo No, ella es la que quiere manejar yo En mis motos Mi mami hace que mi falda se estire Lo que pasa es que como ella sí se va Ella anda con falda más pegada, entonces Quiera o no eso es Mi mami, ustedes saben que tiene pues así, ¿verdad? Entonces mis cañas quedan así y la falda se hace así No sabe si ruso ayer Es cierto Si me bajo la falda, no se me queda pegando Que aguada, así el gran bolso, oscura campana Y si se dan cuenta, ahorita vamos De doña Vilma, ahora vamos para Carbonera Esperamos que Dios siempre siga tocando corazones Para que sigan apoyándonos y volvemos a la próxima Y se porta masada Y se porta masada